La Escuela Internacional del Realismo Mágico culminó actividades en una Magdalena. De manera emocionante se presentaron los pitch-up finales de los 20 emprendedores colombianos, españoles, argentinos, estadounidenses y ecuatorianos en el cierre de la segunda versión de la Escuela Internacional del Realismo Mágico, co-dirigida entre la Universidad del Magdalena y Outliers School. Unos productos que hoy son fácilmente escalables pero que además nos están dando nuevas formas para entender y construir y deconstruir el conocimiento. La universidad misma tiene que repensar sus formas de construcción, creación y co-creación de conocimiento en los temas de lectura, competencias ciudadanas y todo lo que compete para el mejoramiento de los niveles educativos en los niveles precedentes. Como resultado de los ocho días de trabajo intensivo surgieron cuatro productos mínimos viables. El primero es una metodología que incorpora tecnología, realidad aumentada y redes sociales para promover la lectura en niños y adolescentes. El segundo es una narrativa para Instagram que se ha denominado 100 segundos de soledad. El tercero es un colectivo de mujeres que reinterpretan la figura femenina relacionando la mujer actual con las que reflejó Gabo en sus obras. Y el cuarto son las bases de un antimanifiesto sobre turismo responsable. De acercarnos a la narrativa de Gabo, de acercarnos a su entorno, de acercarnos también a conocer lo que puede surgir desde un ejercicio creativo, solidario. Para que te empoderes, para que conozcas tus derechos, para que también seas propositivo, para que sepas hasta dónde eres capaz de llegar y aportar a ser un mundo mejor. Evidenciar esos problemas que están constantemente afectando a la región, el tema del agua, el tema del exceso de gente que visita en las épocas de temporada alta. Son problemas constantes del plástico en el océano que se concretó en un video y en un sitio web. Logramos co-crear una solución educativa que más allá de la sola manifestación a través de contenidos en redes sociales, le apunta a transformar de fondo el problema de la violencia de género a partir de la obra de Gabo. La actividad se convirtió en un sólido argumento para crear nuevas formas pedagógicas, nuevos formatos de posgrados y nuevas lógicas para producir contenidos académicos.